Paco Villa, quien es comentarista de 2DN y un fiel aficionado de Cruz Azul, fue reportado delicado de salud a causa del cáncer que padece. En las últimas semanas, su aspecto físico causó preocupación entre sus seguidores, pues se ha visto deteriorado tras la enfermedad que tiene. Fue Raúl Orbañanos, quien en la transmisión del partido entre América y Pachuca de la CONCACAF Champions Cup, mandó un saludo a su colega, quien espera que se recupere pronto. Vamos a darle un saludo a un buen colega que está delicado de salud, Paco Villa, un fuerte abrazo de todo el equipo de Fox Sports y que ojalá te recuperes pronto para escucharte nuevamente en esto que te encanta, que es tu trabajo. En 2023, el famoso comentarista de 2DN reveló que durante el Mundial de Qatar 2022 fue diagnosticado de cáncer agresivo y avanzado en un hospital de Doha durante los primeros días de la Copa del Mundo, por lo que comenzó a tomar quimioterapias agradeciendo todas las muestras de cariño. Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy a la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Escribió junto a un video que compartió en Instagram el año pasado. Paco Villa estuvo fuera de transmisiones, pero se reincorporó en las narraciones con 2DN en enero de 2023, empresa en la que expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que está luchando con todo su ser. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.